Este seminario es muy importante para nosotros, creo que el momento del aniversario 20 de la conferencia de Rillo es muy importante para todos los pueblos del mundo y especialmente para los pueblos de América Latina. Es un momento muy importante para hacer un balance de esos 20 años, para reflexionar sobre los procesos económicos, sociales, políticos, culturales de nuestro continente, pero sobre todo para aprovechar de nuestras experiencias de luchas para construir alternativas que se adaptan a los inmensos desafíos que tenemos hoy. Estamos en un proceso donde hay un proyecto agresivo de recolonización de los pueblos para controlar todos los recursos estratégicos, para debilitar nuestros estados, para realmente marginalizar los procesos que permiten a las ciudadanas y los ciudadanos de nuestros países de participar en orientar las opciones básicas en términos de nación, en términos de país. Así que es muy importante aprender de las luchas del continente y examinar qué vamos a proponer como alternativas y cómo vamos a luchar para realmente hacer presión, para exigir que nuestras alternativas sean escuchadas, que nuestras alternativas hagan parte de las opciones que se van a definir en este escenario de Río Más 20. Así que ya como red, como Jubilio Sur, trabajamos mucho con la CTA desde muchos años y tenemos mucha esperanza que el momento de la cumbre de los pueblos en Río Más 20 va a ser un momento de rearticulación, de recomposición de los movimientos sociales antisistémicos para realmente reforzar nuestras luchas y ofrecer alternativas a todos los pueblos. Sabemos que Haití es un país muy empobrecido, muy saqueado y que ha sufrido los embates del colonialismo, del neocolonialismo, del imperialismo. Hemos sufrido múltiples intervenciones militares y ahora estamos sufriendo una presencia militar de la MINUSTA, que bajo el paraguas de Naciones Unidas, sea una agenda imperial, una agenda de defender los intereses imperialistas en el continente y de participar al proceso de remilitarización de la cuenca del Caribe. Ya están construyendo nuevas bases militares en Panamá, en Honduras, en Curacao, en República Dominicana y la MINUSTA hace parte de ese proyecto de remilitarización y desde su llegada a Haití en el 2004 ha gastado más de 600 millones de dólares al año, una plata totalmente despilfarada en una sociedad donde serían recursos muy importantes para invertir en cuestiones sociales, en salud pública, en educación, etc. Y todos los objetivos definidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no han sido obtenidos.